No, apenas empiezo a entender lo que me sucede El arte de mi gran instinto Todo esto sucedió gracias a su ayuda A cambio de eso les prometo que ganaré esta batalla Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate Sin embargo el conseguirlo es muy difícil, ni siquiera el señor Bills lo ha dominado Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso Y para que nuestro cuerpo reciba esas señales le toma tiempo ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Esta segunda la está causando el ki de un guerrero nada más Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final Oiga señor Bills Vamos no sea aburrido, usted también puede atacarme No puedo ver su verdadero poder si se la pasa esquivando mis golpes ¿No lo crees? No puedo ver su verdadero Vaya, eso fue muy alanador Ahora tendrás tu deseo Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más ¿Quieres que te muestre mi poder? E.P.D.s Ahora, atrácame con poco de lena ¡Ahhh! 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 ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Parece que se ha perdido un poco fuerte el reto! ¡¿Qué estás en tu tabaco?! ¡Vaya, vaya! ¡Adelante, usted tiene energía! ¡También, también! ¡Gridamos nuestra energía! ¡Toma toda la historia! Se acerca una tormenta. ¡No! ¡Noooo! ¡Suscríbete al canal!